Tengo ganas de gritar Te quiero, este amor no pude más callar Porque nadie más que tú, mi cielo Nadie más me importará jamás Contarle yo a los vientos mi grito prisionero Porque no puedo más Te quiero, si te quiero Y sobre el mundo entero Tú para mí estarás Tengo ganas de gritar Te quiero Este amor no pude más callar Que lo sepan de una vez, mi vida Porque siempre tú serás mi amor Tengo ganas de gritar Te quiero, este amor no pude más callar Porque nadie más que tú, mi cielo Nadie más me importará jamás Contarle yo a los vientos mi grito prisionero Porque no puedo más Porque no puedo más Te quiero, si te quiero Y sobre el mundo entero Tú para mí estarás Tengo ganas de gritar Tengo ganas de gritar Te quiero, este amor no pude más callar Que lo sepan de una vez, mi vida Porque siempre tú serás mi amor Porque siempre tú serás mi amor Tengo ganas de gritar Te quiero, este amor no pude más callar Te quiero Te quiero Te quiero Tengo ganas de gritar Te quiero Este amor no pude más callar Porque nadie más que tú, mi cielo Nadie más me importa